hola qué tal campeones sean bienvenidos a g de gol y comenzamos con el triunfo del bombillo por el grupo g de la copa sudamericana el club es por emelec se impuso en condición de visita ante el club atlético talleres en el estadio mario alberto quempes de córdoba argentina por el marcador 2 por 1 a favor de los eléctricos franco rodrigo fragapane abrió el marcador para el equipo local a los 39 minutos del primer tiempo sin embargo el capitán sebastián rodríguez igualó de penal para el bombillo a los 72 minutos más adelante facundo barceló anotó el 2 por 1 dando el triunfo al cuadro azul a los 78 minutos del segundo tiempo el cuadro millonario sumó sus primeros tres puntos de la fase y en la segunda jornada tendrá que recibir en el estadio capuel al bragantino de brasil el miércoles 28 de abril a las 19 horas con 30 cabe recordar que es la octava victoria de los azules como visitantes en la copa sudamericana desde su estreno absoluto en 2009 y bueno amigos si te gustó el vídeo dale like y suscríbete no le temas al éxito y activa la campanita gris para que te encuentres notificado con la mejor información del fútbol somos g de gol hasta la próxima cracks